Por allá en mi campo tengo una finquita Por allá en Pelueto tengo una finquita Y yo la mantengo siempre chapeaíta La finca de Pedro se la cuido un primo Pero yo mi finca la cuido yo mismo Yo no tengo horas para trabajar Hasta medianoche me gusta sembrar Hasta medianoche me gusta sembrar Cuando salgo lejos yo no me preocupo Cuando salgo lejos yo no me preocupo Porque mi mujer me cuida con nuco Porque mi mujer me cuida con nuco Ella me cuida con nuco Porque ella sabe que yo sé sembrar Yo siempre En la finca mía vivo trabajando En la finca mía vivo trabajando De día y de noche siempre estoy sembrando De día y de noche siempre estoy sembrando Me fui por la vuelta pa' Estados Unidos Me fui por la vuelta pa' Estados Unidos Le dije a mi hembra cuídame lo mío Le dije a mi hembra cuídame lo mío Mami Llévatele el catano y cuídalo Cuídame lo mío Cuídame lo mío Que lo mío es ¿Tú sabes de qué? Mío Me fui por la vuelta pa' Estados Unidos Me fui por la vuelta pa' Estados Unidos Le dije a mi hembra cuídame lo mío Le dije a mi hembra cuídame lo mío Cuídame lo mío Mami Le dije a mi hembra Ay cuídalo mami Que me encanta ese marrú Ahí es que me gusta cantando Cuando jalece el cazafrón así Ven, sonle pala el cazafrón, huye Así, que se siente El Félix Rosario Con más swing Ahora Óyelo ahí Estos son los caballos míos Qué banda me gato, eh Cantamos dirigiendo El Félix